Adoradores Unidos presenta a Silvana Armentano en La Última Palabra. Hermano mío, no te rindas, cree en Él, porque Dios tiene la última palabra. Este programa está auspiciado por The Swim Academy, 954-384-4500. Te recomienda supervisar a los niños personalmente cuando estén en el agua. No dejes a cargo de los hermanos mayores tu responsabilidad y cuidado. Ofrece clases privadas y grupales para todas las edades y niveles a partir de 6 meses de edad. Ofrece un curso de introducción de natación gratis para los bebés de 3 a 6 meses. Informes en www.doswimacademy.com o en el 954-384-4500. Gracias. 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 De YouTube. Silvana Armentano. Todo en letra pequeña. Pegadito. Y también queremos bendecir y agradecer a todos nuestros oyentes que nos siguen en esta emisora y con tanto amor nos ayudan a mantener al aire a esta palabra profética para tu vida y para eso queremos regalarles a todos los que se comuniquen con nosotros y envíen también texte en su correo electrónico y texte en su correo electrónico pidiendo los versículos de sanidad todo un CD completo con todas las promesas de sanidad que hay en la Biblia y una canción de sanidad al final para que te sanes y hagas el tratamiento de salud que está en la palabra de Dios para que te sanes no solamente tu cuerpo sino tu alma de las heridas y los fracasos del pasado y emprendas un tiempo nuevo si lo quieres recibir deseas recibirlo gratis puedes textearnos tu email al 786-558-3777 o a través de mi página www.silvanaarmentano.com Mi pregunta es en este día ¿podemos nosotros hacer cambiar el juicio de Dios sobre nuestra vida y cómo podemos lograrlo? En la Biblia existen varias personas que se pusieron en intercesión y en oración para negociar con Dios una salida mejor de la que él había decidido vemos que Daniel intercedió por el pueblo que estaba en pecado Moisés también lo hizo y Jesucristo también lo hizo por nosotros muriendo en la cruz del Calvario ahora cómo yo puedo después de una sentencia en contra que he recibido apelar a la misericordia de Dios para que el juicio se devuelta a favor mío eso lo podemos lograr en intercesión y podemos venir a negociar con Dios para que Dios en vez de mandar su juicio justo que es justo que recibamos el castigo Dios a través de Jesucristo nos dé su gracia su favor y aplique la misericordia en nuestra vida la misericordia de Dios es aquello que no nos merecemos que siendo malos todos somos malos y pecamos y hacemos cosas en contra de Dios y nos equivocamos todavía Dios en su gran amor porque él es bueno nos permite rehacer nuestra vida y ser restaurado de nuestras malas decisiones lo que te quiero decir en este día no tienes que seguir en la inmundicia si tú quieres cambiar si tú quieres arrepentirte de corazón todavía puedes apelar a la misericordia de Dios y salir de ese tormento en el que estás viviendo que tú sabes que metiste la pata que te mereces el castigo que te mereces a lo mejor ser enjuiciado pero Dios en su gran amor te quiere mostrar su bondad yo quiero que hoy no sé cuántos hayas que estén conectados en este momento que dicen sabe que Silvana a mí Dios me escucha y a mí Dios me oye yo puedo negociar con Dios y Dios en vez de enviar su juicio sobre mí sobre mi familia sobre todo lo malo que he hecho envía su misericordia y me da una nueva oportunidad de mostrarle que sí lo amo que me equivoqué que quiero remendar lo que hice y Dios abre esa brecha esa es la brecha de intercesión yo no sé cuántos intercesores estén conectados hoy pero quisiera que a lo mejor uno nada más sean de aquellos que pudieron así como Moisés ponerse entre la muerte y la vida y a través de una expiación y a través de escuchar la voz de Dios poder decirle mira señor vale la pena que por uno cambies tu juicio que hay uno que quiere servirte hay uno en nuestra familia que levanta honra a ti y por ese uno señor yo te pido que tengas misericordia de toda mi familia que no te conoce que no cree que no te agrada para que no en este momento no sueltes su juicio sino tu misericordia habrá alguno ahora que tenga un imposible que quiere enviarme en un texto este imposible me diga mira Silvana yo sé que Dios me escucha pero necesito ponerme de acuerdo contigo en esta petición no sé mi hija ha estado en relaciones un hombre tras otro hombre yo quiero que se case quiero bendecir a mi hija y quiero que tú y yo nos pongamos de acuerdo para que Dios quiebre este ciclo de maldición y vamos a ponernos ahí en esa brecha entre la muerte y la vida y Dios nos va a escuchar así que yo quiero que ahora todos esos intercesores esas personas que están sufriendo así como alguna vez yo sufrí y puede ser que esté sufriendo o sufrir en el futuro pero tengo una rodilla derecha y una rodilla izquierda que pueden hacer la diferencia y me puedo poner entre la vida y la muerte así como se puso Moisés y decirle mira señor aquí hay uno que te adora y uno que acá levanta adoración a ti yo quiero que escuches mi oración y mi ruego y hagas misericordia sobre mi casa sobre mi familia sobre mi finanza te arrepentimos y nos te pedimos perdón por aquellos que no te saben pedir perdón ese es ponerse en el lugar del otro ese es el intercesor genuino que le pide perdón a Dios por aquel que no sabe pedirle perdón a Dios que no sabe arrepentirse delante de Dios que no sabe los beneficios que tenemos cuando venimos con un corazón contristo y humillado delante del señor y para eso yo quiero dejarte esta canción preciosa hija mía cuántas son aquellas que tienen hijas y aquellos que tienen hijas mujeres que están sufriendo porque esas mujeres están en una mala relación pero vamos a bendecirlas y a quebrar ese ciclo ese pattern ese patrón de maldición que ha entrado en sus vidas y que hay que hace falta de uno que se ponga en la brocha y que diga mira señor mejor ella no sabe pedirte perdón pero yo te quiero pedir perdón por ella y que se acabe el tiempo malo en la vida de mi hija en la vida de mi hijo y empiece un tiempo de sol y de justicia empiece un tiempo de amor empiece un tiempo de paz y de bendición así que espero tu texto ahora con tu imposible 7 8 6 5 5 8 37 77 y recibe esta bendición hija mía lo puede buscar en mi canal de youtube y mandárselo por texto a tu hija en el nombre de jesús todo lo que toques prosperará todo cuanto anheles tuyo será todo es posible ya lo verás unida siempre tu familia todo lo que toques prosperará todo lo que toques prosperará todo cuanto hagas haz con amor solo guarda el bien en tu corazón siempre adelante con fuerza y valor todo llega en la vida Dios te bendice mi amor de tus abuelos eres corona son tus talentos piedras preciosas más que una hermana más que una amiga eres nuestra inspiración amada hija guarda la fe la esperanza y el amor la compasión la alegría y el perdón todo lo que toques prosperará todo lo que toques prosperará oh Señor cuantas peticiones cuantos padres y madres que se han levantado por sus hijos a pedirte perdón en esta hora oh Espíritu de Dios toma ese olor fragante Señor que está vertido con lágrimas en tu altar y tú vas a escuchar Señor y vas a ver vas a parar la mortandad así como la paraste y escuchaste el ruego de Moisés Señor pero acá hay un pueblo que te adora acá hay un pueblo Señor todavía hay uno que hace levantado en esta familia que te adora y por ese uno Señor tú vas a salvar a toda la casa y las las hijas y los hijos nuestros te servirán los sobrinos los tíos los abuelos Señor los nietos y hasta los vecinos y hasta la familia de nuestros vecinos todos llevarán el sello del Espíritu Santo porque ahí hay uno aquí que se puso entre la en la brecha entre el bien y el mal y te pedimos perdón por aquellos que no te reconocen por aquellos que no te conocen por aquellos que no te sirven porque tu Espíritu Santo va a trabajar en ellos y vamos a poder ver la salvación de Jehová la salvación de Dios ha llegado a tu cosa porque has tu destinado este tiempo de poder adorarte Señor en espíritu y en verdad y declaramos lo que dice tu palabra que todo lo que toque con mis manos prosperará todo lo que toque mi familia con tus manos también va a prosperar ahora Señor te pedimos perdón por toda decisión incorrecta lejos de tu corazón que cualquier familiar Señor relacionado a mí o a mis hermanos ha tomado Señor sin conocer tu verdad yo te pido Señor que haya una brecha de salvación y esta oración abre un camino donde no hay pero también en el mundo espiritual comienza a ver una luz y las tinieblas se disipan para siempre ahora Señor despierta Señor la conciencia entre el bien y el mal Señor y que acerca personas que son tuyos que pueden hablarle a nuestros familiares de tu amor y misericordia y que haya un cambio profetizamos un cambio sustancial en las decisiones de nuestros familiares y van a considerarte Señor como único Dios y único salvación hay tiempo de salvación en nuestro hogar y nuestra familia y declaramos también que hay una brecha que se abre en el mundo espiritual para bendicir financieramente a todos esos conectados que están esperando una respuesta ahora llamadas por teléfono de trabajo llamadas por teléfono de bendición en el nombre de Jesús lograrás todo en la vida Dios te bendice con toda bendición con toda bendición con toda bendición Más información puedes buscar en mi página silvanaarmentano.com club de solteros O textea tu email al 786-558-3777 Inscríbete con tu donación de 20 dólares para reservar tu espacio Libre para amar, date la oportunidad Vestimenta Sport Azul y Blanco Te recuerdo que siempre hay una esperanza Y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios Para comunicarte con Silvana Armentano puedes llamar al teléfono o enviar un texto al 786-558-3777 O visitar la página web www.silvanaarmentano.com Gracias por tu sintonía de Última Palabra Porque Dios tiene la última palabra Gracias por tu sintonía de Última Palabra Gracias por tu sintonía de Última Palabra